La unidad de cirugía plástica del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa está formada por un equipo de profesionales con un alto grado de formación y conocimientos para corregir los aspectos estéticos que preocupan a los pacientes. El equipo de cirugía plástica del Hospital Quirón Infanta Luisa al completo abarca todo tipo de intervenciones de cirugía plástica que se puede demandar tanto a nivel facial, corrección de párpados caídos, el lifting, la rinoplastia, corrección de orejas en asa, pasando a la cirugía mamaria y por supuesto la cirugía del contorno corporal en cuanto a liposucciones, abdominoplastia, cluroplastia, corrección también de la zona de los brazos que muchos pacientes con el paso de la edad o pérdida de peso se descuelgan y quieren corregirlo. La cirugía actualmente más demandada es la cirugía mamaria, estando a la cabeza sin duda la del aumento mamario. Si bien es verdad que el público cuando va aumentando un poco de edad pues lo que busca más es un poco la corrección de la caída de la mama y a veces aumentarla o a veces simplemente lo que tiene, recolocarlo en su sitio para encontrarse mejor. Los hombres actualmente también están demandando cada vez más cirugía estética, principalmente demandan corrección de los párpados caídos y a continuación otra cirugía que preocupa mucho al varón es la ginecomastia, que es cuando el varón desarrolla glándula mamaria y le incomoda ese aspecto estético y lo quiere corregir. Pero también se ocupan de patologías congénitas adquiridas o involutivas de cualquier grado de complejidad como puede ser la microcirugía o los reimplantes de miembros. La cirugía plástica aporta a la paciente que ha sufrido una mutilación personal de una parte muy importante de la feminidad la posibilidad de recuperar su aspecto físico previo a su enfermedad y con ello recuperar la óptima que se ve muy mermada a nivel tanto personal como de relaciones íntimas de la paciente. Otra de las áreas en las que se centra esta unidad es la cirugía plástica de la recuperación del contorno corporal de pacientes que tras cirugía de pérdida de peso o dieta presentan excedentes cutáneos que le impiden un normal desarrollo de su vida habitual. Entonces nosotros reestructurándole sus componentes de piel y reafirmando todas esas zonas podemos conseguir que el paciente ya no solamente que psicológicamente el paciente esté mejor y tenga una mejor autoestima sino que funcionalmente el paciente está más cómodo a la hora de deambular porque no tenga tanto exceso de piel el muslo, a la hora de colocarse un pantalón, incluso a la hora de poder rozar los brazos y que no tenga ese exceso de piel en la zona de los brazos. Cuando se trata de abordar casos de pacientes con tumores en la cabeza o en el cuello, el trabajo multidisciplinar es más que imprescindible. Otorrinos, neurocirujanos o cirujanos masilofaciales se unen a los cirujanos plásticos para obtener el mejor resultado funcional y estético en el paciente. Pero quizá la cirugía plástica donde más importancia tiene es en la reconstrucción y en intentar normalizar un poquito las secuelas que pueden quedar después de este tipo de cirugías. Tenemos que tener en cuenta que el rostro y la cara, pues nuestra carta de presentación y todo este tipo de cirugías van a dejar secuelas desde el punto de vista estético ya que van a producir defectos que van a ser visibles y que van a tener una repercusión emocional importante y además van a influir incluso en nuestras relaciones interpersonales y también desde el punto de vista funcional ya que tenemos estructuras importantes como son los párpados, los labios, la nariz que tienen funciones importantes y ahí es donde la cirugía plástica pues necesita hacer un buen tratamiento y una buena reconstrucción para intentar minimizar estas secuelas y restablecer tanto la función como el aspecto estético en la medida de lo posible. Una de las partes del cuerpo que sufre más traumatismos es la mano al estar más expuesta tanto a nivel de afectación de tendones, fracturas, lesiones vasculares o reimplantes. Pero en nuestro cuerpo también se producen muchas heridas faciales complejas con pérdida de sustancias y para todas estas lesiones la cirugía plástica tiene un papel muy importante. Tenemos la suerte de contar con un equipo de traumatología con el que tenemos muy buena relación y nos permite ser capaces de un mismo problema abordarlo de distintas maneras para llegar al fin último que es el beneficio máximo para el paciente. El servicio de cirugía plástica y reparadora del Hospital Quirón Salud y Panta Luisa está formado por cirujanos altamente especializados y cualificados en todos los campos.